Canal 6 TV El Grupo Popular de Danza Margarita Morán, integrado por Amas de Casa en su mayoría, es parte de la iniciativa del Movimiento Torchista para fomentar el arte y la cultura entre los ixtapaluquenses. Este grupo ensaya bailes tradicionales de Campeche de lunes a jueves en un horario de 8 a 9 y media de la noche en la secundaria Francisco Villa en la colonia Cerro del Tejolote. Alfer Mosillo, alumna del Grupo Popular, aprovechó para hacer extensiva la invitación a incorporarse a sus ensayos. Las clases son gratuitas y tienen cupo. Cabe mencionar que este grupo cultural ganó el primer lugar en su categoría en la última espartaqueada cultural y se están preparando arduamente para participar en el siguiente año las espartaqueadas que se realizan en Tecomatlán, Puebla. Reportó Norma Sánchez.